Muy buenas noches amigos de Cilinia MX, de Radio Vimancia y de Plural. Yo soy su amigo Rodrigo Alcubilla, el crítico político, y esta es su sección política al punto. Amigas y amigos, la oposición una vez más sigue dando de qué hablar y pareciera que está echando toda la carne al asador. No importa cuánto tenga que mentir, no importa a quién tenga que engañar o a quién tenga que vender, la oposición y concretamente el Partido Acción Nacional y el séquito de medios de comunicación que lo siguen están dispuestos a todo, con tal de ganar gubernaturas, diputaciones locales y las federales del 2024, así como el Senado y la propia presencia de la República. Nada más fuera de toda proporción, ya que la oposición sigue perdiendo terreno. No obstante, sigue lanzando sus dardos envenenados. Aquí veremos tres de ellos, tres dardos envenenados que han tratado de tirar y demuestran que están dispuestos a todo. Todos hemos sido testigos del trabajo tan titánico que ha representado la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la Base Aérea Militar Nº 1 de Santa Lucía en el Estado de México. Para esto el gobierno federal tuvo que liquidar todos los contratos y demás compromisos financieros que estaban empeñados, aludiendo a cierto personaje, copedón, en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, mismo que ya quedó en el olvido, puesto que ya está siendo formalmente desmantelado para dar paso a un parque ecológico. La Base Aérea Militar, que ya se está convirtiendo en el Aeropuerto General Felipe Ángeles, experimentó el embate de 147 amparos, mismos de los que ya platicamos en este espacio. No obstante, el medio de comunicación Latinus, dirigido por Carlos Loret de Mola y patrocinado por varios personajes de lo más oscuro de la política nacional, entre los que se encuentran la familia Olamendi, funcionarios del gobierno de Michoacán, encabezado en aquel entonces por Silvano Aureoles, por los familiares de Roberto Madrazo, privista, y por... ¿sólo ellos saben quién? Porque todos nos preguntamos de dónde sale para hacer esas producciones bastante profesionales, por cierto. En un reportaje etiquetado como investigación, Latinus dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional había contratado a más de 20 empresas fantasma, para lo cual revisaron 906 contratos. Según lo que presentaron en el video, la Sedena había contratado de manera turbia a algunas empresas para realizar trabajos en la Base Aérea Militar y levantar el aeropuerto. Las únicas pruebas que presentaron fueron un par de segundos de video donde exhibieron algunos contratos, mismos que también fueron exhibidos en la cuenta de Twitter de la periodista que hizo el trabajo, porque yo no lo catalogaría de investigación. Y al final de cuentas, cuando su servidor entró al sitio de Latinus para buscar la nota periodística donde yo podía ver los 906 contratos que revisaron y los más de 20 que resultaron en contratación de empresas fantasma, pues resultó que no existía ni la nota periodística. Muy diferente, por cierto, de lo que hicieron con la investigación de la estafa maestra en el sitio de Animal Político, en el que no solo pusieron una nota periodística, sino que además crearon un micrositio donde uno podía ver los contratos, las entrevistas, las bases de datos y los comentarios en medios de comunicación de los periodistas que hicieron tan necesario trabajo. La estafa maestra sí cuenta con todos los recursos probatorios para catalogarlo como una serie de delitos conjugados y flagrantes que fueron sucediendo a través del sexenio de Enrique Peñanito. Pero en el caso de esta pseudo-investigación, pues no, no cuenta con nada más que la palabra del periodista, los comentarios de Loret y los segundos de video donde se muestran los contratos y mismos que también pueden ser vistos en la cuenta de Twitter, pero pues de ninguna manera eso cataloga un delito, puesto que no muestran la cereza del pastel, que es lo que lo convierte como un delito. El segundo evento, amigas y amigos, se dio hace un par de días cuando se publicó el reportaje investigativo llamado Sembrando Vida y la fábrica de chocolates, donde supuestamente un par de periodistas apoyados por cinco medios de comunicación entre los que destacaban Aristegui Noticias y la revista Proceso, habían descubierto una estela de corrupción dentro del programa Sembrando Vida entre los que estaban mezclados los nombres de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Andrés Manuel López Beltrán, José Ramón López Beltrán y Gonzalo López Beltrán. Asimismo también estaba el empresario del cacao, Hugo Chávez Ayala, quien había asesorado a los hermanos López Beltrán para montar su empresa de chocolates Finca Rocío. Asimismo, este mismo personaje asesoró de forma externa el programa Sembrando Vida cuando se estaba apenas formando. Asimismo, se elabora las reglas de operación para que los agricultores puedan registrarse en el programa Sembrando Vida y recibir el recurso que aportaría el gobierno y, según el reportaje, los agricultores se sintieron comprometidos a sembrar cacao, más no obligados, coaccionados ni amenazados. En una entrevista que el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Estiguero, hizo a los periodistas Tania Gómez y Sergio Rincón, autores de este reportaje investigativo, a pregunta expresa de Julio, Tania Gómez respondió que dicho trabajo era un conjunto de inferencias. ¿Hay pruebas tajantes de esa relación que beneficia al hijo de López Obrador o es una inferencia de datos? Consideremos que es una inferencia, es decir, un conjunto de interpretaciones personales a la luz de la información que ellos encontraron. En pocas palabras, no hay pruebas. Sergio Rincón, respondiendo a la misma pregunta, comenta que eso abrió al debate. ¿Hay pruebas tajantes del beneficio al hijo de López Obrador o es una inferencia de datos? Es un reportaje que abre la conversación, Julio. Es una forma muy diplomática de decir que no tienen pruebas. Más adelante, la misma pregunta, el propio Rincón señala que no tienen pruebas, puesto que la más importante es la de la cosecha del cacao, misma que en este momento no existe y se dará hasta finales del año 2022. De tal manera que este reportaje, inflado por cierto por Carmen Aristegui de una forma de verdad lamentable y petardesca, terminó una vez más en un sinsentido que exponía una serie de datos, pero que no demostraba la comisión de un delito. Por último, amigas y amigos, y no por eso menos importante, el periódico Reforma publicó en su primera plana del día de ayer, lunes 6 de diciembre, que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, había acumulado un patrimonio de 40 millones de pesos en tan solo dos años de trabajo, 2019 y 2020. Reforma aseguró que el hoy ex funcionario adquirió tres propiedades, entre las que destaca una de 24 millones de pesos y un auto de lujo de aproximadamente 4 millones de pesos. Más pronto cae un hablador que un cojo, cuando el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, publicó un tweet en el que dice, no hay nada que esconder, aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. Parece que en Reforma se le cayó el show, obviamente en redes sociales. Un cúmulo de personajes se dedicó a hablar de la nota y otra vez a hablar un zambénito de corrupción que hay en el gobierno de López Obrador, el tirado dantesco que está destruyendo el país y sus instituciones que tanto trabajo había costado formar, con una serie de medidas de proporciones bíblicas que nos llevarían a un apocalipsis venezolano. Que para nadie es un secreto, amigas y amigos. La oposición y concretamente el Partido Acción Nacional están contratando medios. Los propios partidos, sobre todo el PAN, pero no menos atrás se quedan el PRI y el PRD, se están convirtiendo en sucursales de sí por México a través de esa melcocha mal hecha llamada Vapor México. Y estos son amigas y amigos los personajes que nos están diciendo que tienen la solución a los grandes problemas de México. Yo pregunto, ¿cómo no se les ocurrió antes? Cuando fueron gobierno y pudieron haber resuelto todos los problemas del país. Tuvieron hasta excedentes petroleros, tuvieron el dinero en la mano. Y en lugar de velar por México, que era para lo que estaban contratados, decidieron favorecer a los empresarios, regalarles la electricidad a través de estos convenios de autoabasto por energías limpias, que resultó en 279 convenios, pero en 77 mil clientes que no pasaban por la CFE. Y así podíamos seguirle contando y juntando, amigas y amigos. Pero esto puede ser materia de una verdadera investigación. Sí, verdadera investigación. De tal manera, amigas y amigos, que la prensa y la oposición van a seguir cometiendo petardazos y nosotros seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, analizar y comentar la verdad. Los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales. Informó y comentó para ustedes su amigo Rodrigo Alcubilla, el crítico político para Cine MX, Radio Numancia y Plural. Que tengan todos excelente noche.